Por eso en el Consistente nos hemos dado la tarea de, en alianzas con instituciones tan importantes como esta Universidad Nacional de Ingeniería, tratar de superar este segundo progreso. Y en eso nos preocupaba que la investigación en el club tenga todavía indicadores de producción muy deficientes a nivel latinoamericano, ya sea como publicaciones científicas en las revistas administradas, ya sea como solicitudes de patentes, ya sea como valor agregado en la manufactura, en la exportación, en la gas exportable de nuestro país. Y en el lado de la formación nos preocupa enormemente estas maestrías, estos podrados de sábados y domingos, que no ayudan a crear la masa crítica que el país necesita para la investigación como fuera adecuada. En ese sentido la Cátedra del Consistente es una plataforma para estudios de podrados a tiempo completo. Nosotros estamos induciendo a los que participan los estudiantes que no debieran trabajar, porque cuando uno estudia en el extranjero le prohiben trabajar en un podrado. No puede investigar un estudiante podrado que solo haces sábados y domingos, y la ANR ha sacado una estadística que solo 7 de los egresados escriben su tesis. 93 no lo pueden hacer porque tienen la mente ocupada en un trabajo de 8 horas diarios, el problema familiar, problemas económicos adicionales, y la verdad que no estamos dando la talla en este ámbito formativo de capacidades potentes para el taller. Entonces, desde la formación, la Cátedra del Consistente no va a solucionar el problema del país, pero es una ventana demostrativa para el gobierno peruano. Queremos demostrarle que una formación a tiempo completo sí produce tesis, todos salen con tesis, la formación es de calidad, y lo que es más, se vincula a problemas estratégicos del país para su desarrollo. Y por el lado de la investigación, también una investigación meritocrática, en la que profesores destacados de las universidades están jugando todo su principio para darle al país estos productos que necesitan. Gracias. 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 Gracias.